Música Llegaste de improviso del cielo Como la lluvia en enero Y empapaste mi alma Con alegrías y sueños Tú me volteaste el mundo Por ti camino en el cielo Sé que existe la gloria Cuando la tomo en tus besos Es tu amor Una caricia divina Es tu amor La bendición de mi vida Es el más hermoso regalo Sentir a Dios en tus manos Con tu llegada pusiste Una oración en mis labios Es tu amor Es tu amor Una caricia divina Es tu amor La bendición de mi vida Es el más hermoso regalo Sentir a Dios en tus manos Señor si tú nos uniste Quiero morir en tus brazos Llegaste de improviso del cielo Como la lluvia en tu amor Y empapaste el más hermoso regalo Es tu amor Es tu amor Es tu amor Una caricia divina Es tu amor Una caricia divina Una caricia divina Es tu amor De la agua es tu amor Es tu amor Gracias por ver el video.